ah perdón me encanta menos sánchez es simón día gabriela se está bañando en las orillas de un río mis ojos están mirando pero hay un amigo mío yo no quisiera mirarla pero no tengo la culpa que parece una esmeralda con flores de chupa chupa que yo le avise a mi amigo muy difícil me resulta Simón Díez aquí también en los estudios de show business es la musa que te invita a andar la suavecita y a la vez es triste la muerte no existe si ella está aquí yo vivo perle Andrea Bocelli también nos acompañó y uno más que más me puede acompañar aquí yo era de un barrio en el centro de la ciudad ella es de clase alta montan en un Mercedes automático dos puertas bueno por ahí ya tú debes estar montada en un Mercedes automático dos puertas ¿te gustó el BMW? BMW a preguntar gracias mi amor ¿sí cuándo? ah ¿qué me parece que mi amor